Me tiro con ropa y todo a sacar a mi hija de la piscina. Cuando yo la levanto recuerdo sentirla tan pesada y ahí yo supe que mi hija ya no tenía vida. Realmente sentir que no había vida en ella, muy fuerte como papá. Tuvo que haber estado entre 3 y 5 minutos muerto. Ese 22 de diciembre comenzó muy temprano. El mayor de los hijos de Diana y Gerardo cumplía 6 años. Nos dice que para su cumpleaños número 6 quiere que nosotros lo despertemos en la madrugada con regalos, celebrando su cumpleaños y eso hicimos. Durante la mañana su papá se fue con él mientras su mamá se quedaba con Mariana organizando la decoración de la fiesta de cumpleaños. Y yo lo había llevado a otro lugar para que él no viera la decoración. Dañarle la sorpresa. Y estábamos en un lugar con juegos y en ese lugar él siempre quiere estar, no quiere salir de ahí. Pero ese día justamente me dijo yo ya me quiero ir. Todo estaba a punto de quedar listo para pasar una tarde con familia y amigos. Me acuerdo súper bien que era una fiesta de transformes. Entonces estábamos como haciendo todos los detalles, todo lo que el niño quería, todas las cosas. Pero el bullicio festivo se apagó repentinamente. Yo llego al lugar y le pregunto a ella ¿y dónde está Marianita? Ella pensó, está con mi tía. En ese momento pensó, estuvo casi segura, mi tía la tiene, mi tía la está cuidando. En ese momento Marianita que estaba en edad de gatear me hace como una expresión de querer bajarse porque yo la tenía cargada. Cuando yo la pongo a mi lado en el lugar donde ocurrió el accidente la niña estaba cubierta. Habían personas alrededor, muebles alrededor, habían incluso mesas tapando con manteles la piscina. De nuevo, una piscina se convertía en testigo involuntario de una caída. Tal y como pasó con Sara y Jed, los otros dos pequeños que danzaron entre la delgada línea de la vida y la muerte. Mariana, esa fue mi reacción inmediata. Verla en la piscina y gritar su nombre y tirarme inmediatamente a la piscina para poder sacarla del agua. Yo sentí que ahí mi vida se había acabado. O sea, yo no pude sino clamar dentro de la piscina, golpeaba las aguas, lloraba muchísimo, mucha angustia, había demasiada angustia en mi corazón. Sentir sus labios contra mis labios al momento de la respiración boca a boca completamente fría. O sea, realmente sentir que no había vida en ella, muy fuerte como papá, porque tu mente empieza a revolucionarse, una cantidad de imágenes, incluso viene el pensamiento de, a partir de este momento voy a tener que ver mi vida sin mi hija. Ante tal tragedia, Dios puso en el camino a uno de sus ángeles, una de las decoradoras de la fiesta que aún seguía en el lugar. Cuando yo salí a ayudar, que vi la niña, ya la vi así toda morada, los ojos blancos, yo dije no, aquí fue y empecé a darle reanimación. Febrich había estado un mes antes recibiendo un curso en primeros auxilios que al inicio se negó a tomar. Cuando vi que no respondía, salí corriendo con ella a llevarla al lugar, al hospital más cercano. Cada compresión en el pecho de Gerardo era la lucha contra el ahogamiento que amenazaba con llevarse a Mariana. Me bajo yo corriendo la calle y entro con ella al hospital, entro gritando a ese lugar, mi hija se ahogó, mi hija se ahogó, ayúdenme. Mariana ingresó, según la historia clínica, en un estado de hipotonía total, en un estado en el cual no tenía ningún tipo de reflejo, una saturación de oxígeno en el 60%. Digamos que en las personas normales, niños, personas adultas, personas ya ancianas, es por encima de 92%. Una saturación por debajo del 92% ya condiciona la vida, máximo hasta 85%. Una saturación del 60% es incompatible con la vida, lo cual nos decía que Mariana estaba o había estado en un paro cardiorrespiratorio. Salió como un enfermero auxiliar del médico, le preguntó y lo primero que yo le digo es ¿la bebé respira? ¿la bebé llora? Entonces él me mira y me dice no, todavía no te puedo decir nada. Aunque Mariana, de tan solo un año, tuvo ahogamiento de tercer grado, la lucha que ella misma dio en la piscina permitió quedar boca arriba en el agua, situación que no dejó que entrara más líquido en el cerebro. Yo estaba orando, gritado y todo eso y entonces cuando escucho llanto de la niña allá adentro entonces yo pues yo pregunto ¿qué pasó? Y yo no podía pasar por los temas de los protocolos médicos. Entonces me dice mira tranquilo, tranquilo que ella no está reaccionando. Fue en ese primer centro de salud donde Mariana rompió la quietud con su suspiro restaurador. El milagro de la nueva vida estaba hecho. La mandan a cuidados intensivos y después de los días que ella estuvo en cuidados intensivos llega la doctora con los resultados de cómo estaba su cerebro y cómo estaban sus pulmones. La doctora nos dice ustedes son muy afortunados. Los médicos del hospital Valle de Lili, donde estuvo en observación por 48 horas, hablan de la bebé milagro, aquella que desafió todos los pronósticos. Nosotros somos muy arriesgados y nos toca a la ciencia a lo que es comprobable, pero cuando a ti te dicen que de 10 niños, de 100 niños se salvan 10 y de los 10 hay dos que quedan perfectos y tú conocer uno de esos dos, que en el caso es Mariana, pues toca sí o sí pegar la fe con la ciencia porque no hay otra explicación al caso. Hoy, Mariana, la niña que emergió de las aguas, celebra la vida. Su historia nos recuerda que incluso cuando el destino parece sellado, el milagro persiste como un acto de resistencia contra las adversidades.